Señores, se nos ha ido el cante de la liria, ya no habrá nadie como tu gracia, el trámite y contacta la armonía. Yo me estoy enamorando de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Ayanda, avísame a un doctor que yo me estoy volviendo loco. Ay, si es verdad que tú me quieres a mí, que con el ripipín, que con el ripipín, que con el ripipín. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el roponpon, que con el roponpon, que con el roponpon, que con el roponpon. Ay, si es verdad que tú me quieres a mí, que con el ripipín, que con el ripipín, que con el ripipín. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el ripipín. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el roponpon, que con el roponpon. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el roponpon, que con el roponpon, que con el roponpon. Ay, si es verdad que tú me quieres a mí, que con el ripipín, que con el ripipín, que con el ripipín. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el roponpon, que con el roponpon, que con el roponpon. Ay, si es verdad que tú me quieres a mí, que con el ripipín, que con el ripipín, que con el ripipín. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el roponpon, que con el roponpon, que con el roponpon. Que yo no sé qué está pasando Que yo no sé qué está pasando Que con ti más miro tu cara Que más me estoy enamorando Que más me estoy enamorando Que si es verdad que tú me quieres a mí Que con el ripín, pin, que con el ripín Que con el ripín, pin, pin, pin Que más me estoy enamorando Que te quiero yo Que con el rompón, que con el rompón, que con el rompón Que con el rompón, ay, yo no sé lo que es la pena Ay, mi voz continúa alegría Ay, yo no sé lo que es la pena Ay, mi voz continúa alegría Ay, tengo, tengo, tengo En una novia morena En una novia morena Que se llama Andalucía Ay, que mora 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 Ay, anda y me dile al maestro Que te sañáis pa' querer Ay, anda y me dile al maestro Que te sañáis pa' querer Ay, que te devuelva el dinero Ay, que el dinero te devuelva Que te devuelva el dinero Porque no te ha enseñado bien Ay, bien Ay, bien Ay, bien Señores, que se nos ha ido el cante de la línea Ya no habrá nadie como tú vacías Entre amiguitas que es por mujería Señores, que se nos ha ido el cante de la línea Ya no habrá nadie como tú la tía Entre amiguitas que es por mujería Señores, que se nos ha ido el cante de la línea Ya no habrá nadie como tú la tía Entre amiguitas que es por mujería Señores, que se nos ha ido el cante de la línea Ya no habrá nadie como tú la hacías Entre amiguitas que es por burlería Señores, que se nos ha ido el cante de la línea Ya no habrá nadie como tú la hacías Entre amiguitas que es por burlería Señores, que se nos ha ido el cante de la línea Ya no habrá nadie como tú la hacías Entre amiguitas que es por burlería